Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde íbamos a ver Starfinder, es el libro de reglas básicas, el core de este juego de rol, que lo tenía pendiente desde hace mucho dentro del canal, porque había hecho reseñas de la caja de inicio, de los mundos del pacto, contra el trono de los eones, de la pantalla, y sin embargo tenía todavía esta deuda pendiente que hoy satisfago trayéndoos este pedazo de manual tocho consistente, con un montón de páginas, con un montón de información, y que nos va a dar este juego de fantasciencia, más de que de ciencia ficción, de fantasciencia, que nos va a situar en un mundo de Golarion futuro. Y siempre existe ese tipo de dudas de, bueno, ¿esto es solamente Pathfinder en el futuro? Pues bueno, os resuelvo esa duda al final del vistazo que vamos a echarle al libro. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a empezar con Starfinder, con estas reglas básicas, este enorme tochaco de manual, apunta hacia las estrellas, todas las reglas necesarias para jugar o dirigir una partida de Starfinder, ¿vale? Realmente para jugar a Starfinder lo único que te haría falta para, además de esto, evidentemente, es el archivo de alienígenas, que es el bestiario, ¿vale? Y poquito más, ¿no? Y tu imaginación, todo lo que quieras inventarte o crear. Bueno, tenemos en lo que es la parte interior de la portada y de la contraportada, pues este mapa de los mundos del pacto, que es donde se va a desarrollar la trama de este juego, que si bien estamos acostumbrados a que los juegos de AB20, como Pathfinder, ¿no? Que digamos que es el hermano mayor de este juego, pues no trae ambientación por defecto, sino que luego lo que es el mundo de Golarion y tal, te lo trae aparte. Pues bueno, aquí tenemos dentro del propio manual ya la ambientación, lo cual hace que sea un libro pues un poco más completo, ¿vale? Bueno, tenemos estas reglas básicas, todo el índice de materias y comenzamos con estas... con estas... vale, aquí, poquito más cuadrado, con estas ilustraciones a doble página que nos van a ir presentando los diferentes capítulos en los cuales se va a componer el manual, ¿vale? Y que son realmente preciosas, si por algo destaca este manual, particularmente es por la calidad de las ilustraciones que vamos a encontrar en su interior. Evidentemente, vamos a tener lo que son estos capítulos iniciales de qué es el rol, cómo se juega, cómo se leen los dados... tenemos un pequeño ejemplo de juego, ¿vale? Para comenzar... y nos lanzamos directamente a la creación del personaje. El personaje se va a crear en base a una serie de conceptos, ¿vale? Primero, vamos a tener que elegir ese tipo de concepto, qué es lo que querríamos jugar dentro de lo que son los mundos de ciencia ficción o de fantasciencia, ¿no? Más bien dentro de lo que sería esto, donde vamos a dividirnos entre una raza, una temática y una clase. Entendiendo la raza, evidentemente, pues la especie que vayamos a escoger dentro de las disponibles, la temática, que sería una especie de trasfondo, ¿vale? No exactamente, pero sí un trasfondo que indica cómo has llegado hasta aquí y cómo afrontar las cosas, ¿vale? O qué tipo de visión tienes con respecto a lo que va a suceder. Y las clases, que evidentemente es la profesión, ¿vale? Tenemos los diferentes pasos y comenzaríamos con las características. Las características dentro de lo que es Starfinder se van a elegir de... Hay dos posibilidades, ¿vale? La primera es ir siguiendo las diferentes plantillas que vamos a encontrar con justamente, pues eso, pues la raza, temática tal, que nos van a ir dando unos valores que vamos a ir sumando según vayamos haciendo esas diferentes elecciones y que, pues luego nos van a dar un valor final. O podemos tirarlas, ¿vale? Que en vez de coger los valores que ya vienen prefijados o el valor que se te va a dar por defecto, pues podemos tirarlas. Que no es demasiado recomendable, ¿vale? Digamos que lo que es la compra de características, que es la que por defecto se piensa en el manual, tú comienzas con 10 en todas las características, ¿vale? Con un 10 en todas las características. Las características, evidentemente, las clásicas de, pues este tipo de juegos dado de 20, ¿no? Fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma, ¿vale? Y tú comienzas con un 10 en todas ellas. Entonces, según vas cogiendo lo que es la raza, la raza te va a dar un bonificador o un penalizador a alguna de estas características. Y cuando escojas la temática, igualmente te va a dar un bonificador a alguna de estas características. Entonces, simple y llanamente vas a ir sumándolo hasta que al final se te va a dar, pues, 10 puntos para que los repartas tú como quieras, ¿vale? Entre las diferentes características. Pues mira, quiero subir esta, quiero subir esta otra a, pues, a una relación de intercambio de uno por uno. Teniendo en cuenta que no puedes tener, pues, al principio ninguna característica por encima de 18. ¿Vale? Entonces, pues aquí te van explicando cómo te coges las primeras, le sumas esos más dos y menos dos por la raza, luego le sumas el más uno que te va a dar la temática y luego repartes esos 10 puntos, ¿vale? Y ya tendrías directamente lo que es tú, pues, tus valores de característica. Lo cual a mí particularmente me gusta mucho porque hace que sea menos aleatorio y que, por tanto, vayas a tener personajes dentro de lo que es el juego menos desequilibrados, ¿no? Que más o menos todos los personajes que vayan a jugar por parte de tus jugadores pues más o menos tengan valores similares, ¿vale? El otro es directamente que en vez de coger ese 10 que te van a dar a todas las características al principio pues que lo tires directamente que tires 4 dados de 6 y que te quedes con los 3 mayores, ¿vale? Lo que ocurre es que en ese te quitas el último paso que es el de reparto de 10 puntos por lo que si las tiradas no te han salido demasiado bien pues ya te joroba bastante, ¿vale? Luego hay otro método que sería mediante una serie de plantillas donde ya te dan todos los valores hechos y directamente pues te quedarías con ellos, ¿vale? Pero que digamos que la que os he explicado sería la principal Y luego tenemos aquí cuando nos hablan de subir de nivel y las puntuaciones de características te dice que cada 5 niveles es decir, en el 5, 10, 15, 20 pues puedes aumentar 4 características 4 características en 2 puntos Si están por debajo de 10 o sea, si valen 16 o menos si su valor es de 16 o menos puedes aumentarlas en 2 Si su valor es de 17 o más puedes aumentarlas en un más 1 ¿Vale? Que sería la forma aquí pues de cuando va subiendo de niveles La salud y la resolución esto es bastante distinto con respecto a lo que hemos visto pues como digo, ¿no? La comparativa con Pathfinder pues es evidente, ¿no? Aquí vamos a tener puntos de golpe y puntos de aguante así como otro valor que es el de puntos de resolución ¿Cómo se diferencian los puntos de golpe y los puntos de aguante? Pues bueno, los puntos de aguante son los primeros que se pierden siempre ¿Vale? Cuando sufras daño cuando seas atacado o cuando sufras daño por cualquier tipo de circunstancia tú lo primero que pierdes son puntos de aguante que digamos que son puntos que son mucho más fáciles de recuperar ¿Vale? Y cuando tus puntos de aguante se agotan entonces pasas a recibir puntos de golpe que ya tardan más en recuperarse ¿Vale? Y que pues digamos que lo primero que has ido recibiendo son heridas leves ¿No? Rasguños, moratones, arañazos, tal y que cuando ya comienzas a perder puntos de golpe ya son heridas de verdad ¿Vale? Ya son de las que hacen pupa ¿Para qué sirven los puntos de resolución? Pues los puntos de resolución lo que sirven es que tú te puedes tomar un pequeño descanso lo que por ejemplo en daños a dragones quinta se llama descanso corto ¿No? Un descanso de 10 minutos gastas un punto de resolución y recuperas todos tus puntos de aguante por lo cual es pues como digo ¿No? Los puntos de aguante es muy fácil de recuperarlos mientras que los puntos de golpe pues necesitas necesitas más tiempo ¿No? Necesitas un descanso más largo Además los puntos de resolución también sirven para cuando tú has perdido todos tus puntos de aguante y entonces pasas a perder puntos de golpe cuando has perdido todos tus puntos de golpe y llegas a 0 puntos de golpe estás en estado moribundo y entonces ahí comienzas a perder puntos de resolución ¿No? Si no los has gastado antes para recuperar en esos descansos cortos ¿Vale? Dentro del juego pues los puntos ¿No? Los puntos de aguante que has ido perdiendo pues todos los que te queden los vas a ir perdiendo cuando estés en estado moribundo por lo cual tienes que gestionar bastante bien ¿Cuántos puntos de resolución quieres gastar para ir recuperándote durante la partida? Pues luego pueden ser muy necesarios ¿No? Bueno como digo todos estos valores que hacen que sea un poquito más distinto y que la verdad es que pues el sistema de daño sea más interesante ¿No? Que el propio de Pathfinder los alineamientos bueno los habituales ¿No? Entre legal, neutral, caótico o bueno neutral, maligno ¿Vale? Subir de nivel como os había explicado pues cada cinco niveles tienes ese esa subida de características así como la posibilidad de obtener una serie de dotes o tener un beneficio de la temática que hayas elegido ¿Vale? Y pasamos a las temáticas de personaje que como digo pues son una especie de trasfondos ¿Vale? Lo que pasa que es más bien el cómo has llegado hasta aquí y el cómo afrontas las cosas ¿No? O qué tipo de visión tienes Estas temáticas te van a dar un pequeño bono a alguna de las características por ejemplo este el as de pilotaje ¿No? Es un piloto pues que yo creo bastante fácil ¿No? ver ver qué tipo de temática es pues te da un más uno a la destreza a la hora de crearte tu personaje ¿Vale? Y luego cada seis niveles pues te va a ir dando un una pequeña mejora al personaje especializándolo o mostrando lo que es pues esta temática en particular ¿No? Es como el lobo solitario adicto a la velocidad piloto magistral Otras temáticas pues el astro navegante evidentemente que va en las naves caza recompensas erudito forajido icono que sería un influencer ¿Vale? Dentro de de lo que son esto esta ambientación tal me parece muy simpático y bueno mercenario sacerdote y senobuscador el que busca vida alienígena y que pues también tiene cierto toque de arqueólogo descubriendo pues antiguas civilizaciones ¿Vale? Alienígenas en su caso y como veis pues más una sabiduría más una carisma y esas bonificaciones que tienen a la hora de ir subiendo de nivel Bueno pasamos a las razas donde vamos a tener razas que no son las de Pathfinder ¿Vale? Que uno podría esperar que bueno es que esto como es Pathfinder en el futuro ¿No? Que es lo que normalmente se dice pues el elfo el enano el gnomo el mediano pues no vamos a tener razas completamente distintas ¿Vale? Y pues bastante originales en muchos de los casos vamos a tener por ejemplo aquí al androide que como veis por aquí arriba pues nos va a dar un más 2 a destreza más 2 a inteligencia menos 2 a carisma y nos va a dar 4 puntos de golpe porque igualmente los puntos de golpe pues se van a determinar por la raza y por la clase ¿Vale? Y así mismo pues las particularidades que tiene ¿No? Como la apatía emocional pues que le cuesta ¿No? La empatía tiene espacios de mejora donde dentro de su propio cuerpo puede mejorar y se te explica cómo jugar con un androide es decir si tú quieres jugar a un androide ¿Qué es lo que te debería llamar la atención? ¿No? Pues mira si yo quiero tal igual y no sé qué pues mira pues juega con un androide ¿Vale? Para explicarte cómo elegir la raza que más se adecua a lo que tú quieras llevar a la mesa El humano que es como siempre el adaptable ¿Vale? En todas las ambientaciones y que este directamente simplemente tiene un más 2 a una característica como vais a ver el resto tienen un más 2 otro más 2 y un menos 2 ¿Vale? Que al final pues bueno si lo sumas te dan un más 2 simplemente pues este directamente solamente tiene un más 2 y a la característica que tú quieras ¿Vale? Tenemos a los Kasaza que son pues unos seres bastante extraños principalmente pues por la cabeza de Kono y aparte porque tienen 4 brazos que por cierto siempre se pregunta eso de bueno pues entonces como tengo 4 brazos ¿Puedo hacer más ataques por turno y tal? No ¿Vale? Lo que te sirven esos 4 brazos es para sostener más cosas pero luego vas a realizar la misma cantidad de ataques que una persona con 2 con 2 brazos es un homínido con 2 brazos ¿Vale? Estos Kasaza que son bastante curiosos porque llegan desde fuera de los mundos del pacto hasta pues a esta sección o a esta zona del universo en una nave transgeneracional que es Idari ¿Vale? Luego vamos a explicarlo vienen buscando un planeta para colonizar porque su planeta pues está a punto de morir o ya ha muerto porque su sol se pone en modo que va a agotarse o va a explotar o algo así y tienen que marcharse ¿Vale? Entonces crean una nave transgeneracional que pues a lo largo de cientos de años pues va viajando por el universo hasta encontrar este planeta que es como su objetivo ¿Vale? Y que pues como no pueden conquistarlo luego explicaremos por qué pues deciden quedarse ahí en órbita en esta nave como digo pues una nave mundo prácticamente y pues son reconocidos como parte de los mundos del pacto Tenemos a los la Shunta que es la Shunta pues claramente inspirados en Mantis de los Guardianes de la Galaxia ¿Vale? Que por cierto Guardianes de la Galaxia va a tener muchas muchos guiños dentro de de este juego ¿Vale? Y esto es la Shunta que son pertenecen en Castrobel en un mundo que se llama Castrobel Es un mundo así como muy salvaje ¿No? Y muy natural y que con una naturaleza muy exuberante ¿Vale? Y que tienen se dividen en pues dentro de la propia raza o dentro de la propia especie en dos subespecies ¿No? Una que es más bajita y más pues más fornida y otra más alta y más esbelta Aún así ambos tienen poderes telepáticos ¿Vale? Y eso se va a mostrar pues tanto en las habilidades las actitudes hortílegas que tienen así como una telepatía limitada Tenemos a los Hirren que los Hirren pertenecen a una especie pues de insectos que pues actúan de una manera organizada respecto a una mente colmina ¿Vale? Pues si queréis imaginaos algo así como los malos de Starship Troopers ¿Vale? Y pues estos insectos hay un momento dado en el que dentro de esa colmena pues se produce una mutación y hace que aprendan la independencia ¿No? Un pequeño sector de ellos Entonces se independizan se van por ellos y pues tienen una pues una gerencia muy particular y muy fuerte hacia todo lo que es la independencia el independentismo ¿No? El actuar de una manera independiente porque lo acaban de descubrir ¿No? Esta fascinación cultural hacia las nuevas culturas y hacia nuevas cosas ¿No? Porque como digo pues siempre han sido una especie de esclavos ¿No? Trabajadores dentro de esa mente colmena y acaban de descubrir lo que es ser un individuo y pues están fascinados con ello ¿No? Muy simpático Los Besk que son estos lagartos gigantescos grandotes y que pues curiosamente fueron los enemigos hasta hace muy poquito ¿No? Ahora lo veremos dentro de bueno ahora no dentro de un rato cuando lleguemos hasta ello en lo que es la ambientación donde pues estuvieron en guerra y fueron los que forzaron el que se creara el pacto el pacto Absalón donde estos mundos del pacto se unieron para hacer frente a la invasión de los Besk ¿No? Que es una civilización pues belicosa y que se enfrenta a todos ¿No? Y que pues luego posteriormente cuando fueron atacados por el enjambre por un enemigo a un superior pues se tuvieron que unir a los mundos del pacto que fue hace poquito ¿Vale? Y tenemos a los Hisoki que esto también pues es otro guiño yo creo a Guardianes de la galaxia pues te recuerda mucho a Rocket Raccoon ¿No? A Mapache Cohete que son estas ratas estos hombres ratas que son chiquititos y pues que son muy buenos con la tecnología ¿No? Y con la mecánica y tal y son muy divertidos Pasamos a las clases donde pues digamos que las clases van a tener cierto pues ciertas similitudes con las de Pathfinder ¿Vale? Por ejemplo el emisario nos podría recordar un bardo ¿Vale? Nos podría recordar no exactamente porque no va a tener magia pero sí que es el que pues el diplomático el embajador ese tipo de cosas ¿No? Realmente si por ejemplo estuviésemos hablando de Star Wars pues sería Leia Organa ¿Vale? Y dentro de este lo que vamos a tener es que nos va a dar los puntos de aguante que va a tener el personaje al inicio de la partida que por ejemplo de aquí pues seis más un modificador de constitución así como puntos de golpe seis puntos de golpe entonces sumaríamos lo que es la raza con el pues con la clase lo que ocurre es que luego cuando vaya subiendo de nivel solamente va a subir los de la clase ¿Vale? Más el modificador evidentemente va a tener una característica clave que en este caso va a ser el carisma las habilidades de clase donde va a tener pues va a tener ocho rangos de habilidad por nivel más un modificador de inteligencia y que a pesar de que aparezcan estas habilidades aquí las puede gastar donde quiera pero estas son las habilidades de clase y eso significa que si sube un solo rango en alguna de estas habilidades tiene un más tres por clase ¿Vale? es decir si no la tiene entrenada es decir la tiene a cero no tiene ningún modificador simplemente tiene pues lo que sea su modificador por característica ¿No? la característica que esté asociada pero si pone al menos un rango es decir le pone ya al menos un menos uno gana directamente un más tres por ser habilidad de clase ¿Vale? Tiene sus competencias y luego pues tenemos la típica tabla de este tipo de juegos donde pues nos va a mostrar el nivel que tenga en ese momento su ataque base su tirada de salvación de fortaleza tirada de salvación de reflejos tirada de salvación de voluntad así como los rasgos de clase que hacen o que especializan a esta clase en particular ¿Vale? y que pues bueno no vamos a pararnos porque si no no podemos tirar aquí días ¿Vale? y tenemos estas plantillas donde vemos lo que es la suma ya de todo ¿No? donde sumamos lo que es la clase con la temática y ¿No? y lo que sería una plantilla pues si queremos hacernos este tipo de personaje pues rápidamente ¿No? si por ejemplo mezclamos a un icono con un emisario es decir la clase emisario con la temática icono pues tendríamos a un negociador si mezclamos la temática forajido con la clase emisario pues tendríamos a un truán ¿No? que sería pues por ejemplo Han Solo ¿No? dentro de las galaxias tenemos al mecánico que bueno ya vamos a ir un poquito más rápido porque evidentemente pues el mecánico se define por sí mismo pero tiene una curiosidad que es al igual que en Pathfinder había compañeros animales pues aquí lo que vamos a tener al mecánico es con una inteligencia artificial que esta inteligencia artificial que ha construido él y que es súper mega avanzada como te dicen aquí pues se puede manifestar de dos formas o bien como un exocortes que lo lleva dentro de su propio cerebro y que le hace pues le le ayuda ¿No? a pensar más rápido y tal o como un dron es decir como este aparatito que lleva afuera que puede tener diferentes formas ¿Vale? ¿No? el chasis de dron pues es un dron de combate un dron volador un dron de sigilo y que pues además evoluciona con él ¿No? con sus propias estadísticas dependiendo del nivel que tenga y estas plantillas que como digo pues te muestran las posibilidades ¿No? si al final tú quieres pensar en cuántas posibilidades de personalización tienes aparte de luego de las cosas que puedes escoger ¿No? dentro de la propia clase pues multiplica raza por por temática por clase y pues te va a dar cientos ¿No? de posibilidades a la hora de personalizar a tus propios personajes tienes al místico que sería el presunto de mago dentro de esta dentro de esta ambientación que pues la magia solamente llega hasta nivel 6 ¿Vale? es más limitada que en Pathfinder y sin embargo pues bastante interesante y lo que importa dentro de esta clase es saber de dónde procede la magia del místico ¿No? de dónde saca esa magia por ejemplo te dicen pues aquí la conexión puede ser acásica es decir estos archivos acásicos que reúnen todo el conocimiento de la historia de la humanidad y que él pues logra sacar ese conocimiento desde ahí y los dioses asociados que hay pues si es un místico de esta corriente si se empata rompemente sanador sometedor o senotruida ¿Vale? y como siempre pues esas plantillas que te mezclan ya la clase con la temática el operativo que bueno sería vendría siendo el pícaro ¿Vale? es lo más fácil para comprenderlo donde pues bueno pues tenemos todas sus especializaciones y como veis pues un montón de cosas para poder personalizarlo tenemos al solariano que el solariano sería el monje pero el monje en un sentido como un jedi ¿Vale? que posiblemente sería lo lo más fácil de explicarlo este solariano que extrae el poder de las estrellas sí que lo utiliza pues a la hora de combatir y que va a tener una manifestación solar que es pues se muestra como una mota que le acompaña de esta energía solar y que él puede pues al principio de cuando en la creación de personaje pues tiene que elegir si esa mota la puede convertir en un arma o la puede convertir en una armadura ¿no? esta manifestación solar que vamos a ir viendo que le va a ir dando pues una bonificación a la armadura o bien como un arma a la hora de utilizarla o si fuera su propio sable de luz ¿vale? y que pues como digo pues tiene su gracia y es bastante extraña ¿no? por ejemplo aquí lo vemos esta mota que acompaña y que se puede convertir en un arma o en una armadura que te recubre ¿vale? bueno tenemos al soldado que este posiblemente sea de los más fáciles de entender ¿vale? es el guerrero de esta ambientación como digo con todas sus personalizaciones y el tecnomante el tecnomante que pues es más específico de lo que es Starfinder y que lo que hace es mezclar la magia con la tecnología se entiende como algo que va de manera conjunta ¿no? y todos pues sus hechizos y sus cosas pues van hacia por ejemplo pues al hackeo mágico ese tipo de cosas que pues molan mucho y que pegan bastante con lo que es justamente esta ambientación ¿vale? y podríamos tener ya lo que es crear un arquetipo propio ¿vale? pues mira es que no me han gustado o no pegan con justamente lo que yo quiero hacer y quiero hacerme yo uno propio pues bueno aquí te van explicando como poder hacértelo ¿vale? el tema de las habilidades pues bueno ya más o menos os lo he explicado antes un poco ¿vale? con el hecho de que se suman pues los rangos que tengas dentro de esa habilidad si es una habilidad de clase y la tienes entrenada con al menos un rango te da un más 3 por ser habilidad de clase y el modificador de la característica que venga asociado a esa habilidad ¿no? luego lo que sería hacer una tirada pues simplemente le sumas el dado de 20 y ya está te dicen que hombre que si tienes mucho tiempo puedes elegir entre 10 y 20 ¿no? que el dado directamente te dé un 10 si más o menos tienes un poco de tiempo para poder prepararla y si suma ¿no? pues lo que digo pues los rangos que tengas los bonificadores que tengas y el modificador de constitución pues si te dan ya para superar la prueba pues bien y si no pues tendrías que tirar o puedes elegir 20 si tienes todo el tiempo del mundo para prepararlo y no tiene mucho sentido hacer una tirada ¿vale? así como las diferentes clases de dificultad que es el valor contra el que vas a tirar vas a tener que tirar y que una vez que tenemos por aquí todas las diferentes habilidades pues te van explicando pues más o menos qué tipo de clase de dificultad tendría a la hora de realizar pues esas tiradas ¿vale? tampoco vamos a pararnos mucho porque las habilidades pues dentro de lo que cabe pues las de siempre ¿vale? dotes que son esas capacidades que tiene el personaje y que pues no proceden directamente de su raza de su clase o habilidades ¿vale? sino que son más bien intrínsecas y que pues dentro de lo que son estas tablas que son muy clásicas de Pathfinder pues tenemos lo que te dice la propia dote los prerequisitos puesto que no se pueden escoger a veces tienes que escogerte otra otra dote anterior para poder desbloquear una o tienes que tener determinados valores pues de ataque base o de características para poder escogerlas ¿no? y te van a ir dando un beneficio que se va a ir mostrando dentro de lo que es el propio juego ¿vale? vamos a pasar un poquito esto y llegamos a lo que es el equipo que nos ha saltado por aquí la ilustración grandota con estos Goblins espaciales el equipo nos comienza explicando lo que son pues el dinero el dinero dentro del juego que pues también hay monedas lo que pasa que ya no son de uso corriente ¿no? son aparatosas y pues la gente las tiene en bancos y lo que se utiliza son los Credit Drives estos pues estos aparatitos que son una especie de tarjetas pero no tarjeta de crédito sino más bien una tarjeta monedero donde tú metes una cantidad que tú decides cuánta y que luego pues directamente lo das ¿no? das este Credit Drive que tiene un valor de no sé cuántos créditos ¿no? que es la moneda de uso común dentro de esta ambientación y entonces lo que haces es luego ir a un cajero y pues meterla en tu cuenta o sacar de tu cuenta y tener ese Credit Drive con el valor que tú decidas por lo que pues por ejemplo puedes robar Credit Drive de otras personas o de otros individuos dentro del juego y pues pasártelos a tu cuenta o a la hora de realizar operaciones pues cargar en un Credit Drive la cantidad que quieras utilizar y pues entregarla directamente y luego te compras tu otro Credit Drive que llenarás o vaciarás según te convenga ¿vale? tenemos la capacidad de carga aquí dentro de lo que es el juego en vez de tener un peso específico para cada objeto nos va a venir definido por un valor este valor puede ser pues simplemente una rayita diciéndote que pues el peso es insignificante ¿no? como si por ejemplo llevaras un anillo o alguna cosa así puede ser una L que significa que es ligero y que por tanto 10 de esos objetos cuentan como un objeto ¿vale? y luego tienes los demás que pues van a tener un valor de 1 o 2 tal y que sumado todo ello pues cuando superes lo que es la mitad de tu valor de fuerza pues entonces pasas a estar sobrecargado ¿vale? entonces los los pesos de estos objetos que vamos a ver por aquí ¿no? por ejemplo L 1 tal no sé qué pues como digo pues los que son L 10 de ellos cuentan como 1 y los otros pues que tengan un valor de 1 pues se van sumando tenemos las armas que lo principal y más importante dentro de los cambios que evidentemente pues las armas están adaptadas a lo que es una ambientación de ciencia ficción o de fantasiencia ¿no? más bien sería esta pues vamos a tener lo que son las armaduras que van a tener dos valores distintos van a tener un valor de daño cinético y un valor de daño de energía cuando vayamos a realizar un ataque tenemos que tener en cuenta la categoría de armadura cinética y la categoría de armadura energética ¿vale? ¿qué significa eso? que cuando el daño que se te haga o tú hagas pues sea por ácido electricidad frío fuego sónico o algo parecido pues se cuenta como daño por energía y tiene que ir justamente contra el valor de categoría de armadura energética si el daño es contundente cortante perforante o una mezcla con daño energético es decir es cortante pero también eléctrico pues se cuenta la categoría de armadura cinética bueno y a partir de aquí pues tendríamos todo lo que son las tablas de armas de cuerpo a cuerpo armas de cuerpo avanzadas y muy importante el hecho de que las armas tienen nivel eso no significa que las armas tengan nivel per se sino que es una recomendación para que esa arma la tenga el grupo cuando llegue a determinado nivel es decir lo que te están dando es una indicación para que no se te desajuste todo lo que va a ser el juego es decir no le des un arma demasiado potente a jugadores que todavía no tienen nivel puesto que vas a desequilibrar lo que son los valores de desafío del juego al igual que si tienes un grupo de personajes pues de nivel muy alto no le des ya cosas que no les van a ser útiles ¿vale? y como digo pues este nivel es indicativo de cuándo tendrían que tenerlo el grupo y como veis pues un montón de armas de catálogo de armas luego hay un suplemento que se llama armería ¿vale? ese no le tengo no os lo puedo mostrar pero que pues esto te lo amplía lo bestia ¿vale? y como veis pues un montón de tablas 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 de armas de armaduras y así como las propiedades especiales que pueden tener estas armas ¿vale? que lo vamos a pasar un poquito rápido porque si no con el equipo podríamos tirarnos aquí días y días y días y por cierto mucha gracia lo que son las armas incluso las armas de combate cuerpo a cuerpo donde tenemos esta espada motosierra que es muy clásica de Warhammer y que también pues bueno la han adoptado aquí materiales especiales armas de fusión armaduras como ya os he dicho pues los diferentes valores ¿no? la categoría de armadura energética la categoría de armadura cinética vale más mejoras de armadura esto es una cosa particular que es el hecho de que las armaduras también traen espacios esos espacios lo que te permiten es luego mejorarles añadirles determinadas pues beneficios tecnológicos principalmente que van a ayudarte primero a mejorarlo lo que es esa armadura así como personalizarla para que sea única y que sea particular tuya también hay implantes puedes a modo de cyberpunk pues puedes mejorarte tú tecnológicamente puedes cromarte ¿no? que es lo que se dice en cyberpunk para mejorar tienes unas pequeñas reglas de ordenadores la verdad es que es bastante chiquitito te explican ¿no? un poco como hackear y ese tipo de cosas más bien para el tecnomante aunque se podría hacer a través de hechizos como utilizar determinados módulos de seguridad vallas electricizadas pues para evitar que alguien entre en tu terminal así como pues ya más artículos tecnológicos variados dentro de lo que es el propio equipo también tenemos objetos mágicos ya os digo que aquí se mezcla lo que es la magia con la tecnología y vamos a seguir teniendo cosas pues muy clásicas de lo que es la ambientación propia de juegos como Pathfinder ¿vale? objetos híbridos que estos ya directamente mezclan magia con tecnología y que parece pues inseparable lo mismo así como estos vehículos que estos son vehículos que no son naves espaciales ¿vale? son pues trastocicleta trastocicleta me encanta el nombre mini submarino coches motos ese tipo de cosas ¿vale? que nos van a dar pues aquí una tabla pues más o menos genérica del daño que pueden provocar principalmente cuando envisten ¿vale? luego ya si montamos algún tipo de arma pues habría que ir directamente a ese tipo de arma y más artículos personales como veis el equipo es un capítulo bastante gordito y que pues da bastante juego dentro del juego lo que es el combate ya os lo he explicado con respecto a lo que es la tirada pues tirada habitual de dado de 20 tu bono por ataque contra la categoría de armadura que se esté utilizando pues si el daño es energético o el daño es cinético poco más allá de lo que estéis acostumbrados de de cualquier otro juego de tipo Pathfinder ¿vale? y que esto pues nos lo vamos a saltar un poquito porque como digo pues es sencillito aparte que pues vais a encontrar muchos diagramas de estos de movimiento pues el típico ataque de oportunidad que es cuando pasas por una zona donde puedes ser atacado pues recibes un ataque extra de la persona que se encuentre ahí vais a tener como digo mucha referencia a lo que es el uso de miniaturas o al menos lo que sería el uso pues con un tablero virtual o algo parecido no es necesario ¿vale? se puede jugar sin miniaturas es un juego que no requiere o que no son imprescindibles ayudan mucho te van a te van a facilitar mucho la representación dentro de lo que es la partida bien en mesa o bien en tablero virtual pero no son imprescindibles ¿vale? a pesar de todo esto sí que te ayuda mucho pero no son imprescindibles ¿vale? bueno más movimiento táctico como podéis ver movimientos de viaje los sentidos como ver criaturas pues por ejemplo ser consciente de criaturas invisibles actuar con luz tenue luz brillante etc las aptitudes especiales van más referidas hacia las criaturas que luego lo veremos en el archivo de alienígenas cuando hagamos la reseña donde tienes aptitudes extraordinarias que son aptitudes particulares de una entidad o de un personaje o de una criatura que no son mágicas las aptitudes sobrenaturales que son mágicas pero no funcionan exactamente igual como los conjuros y las aptitudes hortíleas que directamente pues sí funcionan como si fueran un un hechizo ¿vale? bonificadores y penalizadores que puedes tener por el propio entorno a la hora de emplearte dentro de una zona en particular las áreas de efecto como actúan ¿no? un ataque de cono un ataque de tipo explosión algo parecido enturación alcance estados negativos bueno esto son cosas muy muy habituales de de Pathfinder por cierto esta tabla es muy importante y bueno la tenéis directamente dentro de la pantalla del director de juego como digo muy importante donde vais a tener pues este tipo de estados que se pueden dar y que suelen ser habituales dentro de las partidas ¿no? como estar asustado estar dormido estar ensordecido fatigado grogi tal y los efectos que tienen sobre el personaje esta tabla es muy importante como digo y pues bueno la tenéis dentro de la pantalla de juego porque son son muy recurrentes dentro del propio juego ¿vale? bueno tenemos las reglas para vehículos que ya habéis visto pues no son naves espaciales luego tenemos reglas para naves espaciales aunque más o menos se mueven igual con el tipo de movimiento hacia donde puedes ir y como puedes utilizarlos como puedes atacar desde un vehículo como puedes atacar con el propio vehículo las reglas de persecuciones donde se va a marcar pues la distancia que existe el tipo de acciones que puede llevar el piloto durante una persecución el hecho de querer acelerar para situarte de manera paralela al vehículo que estás persiguiendo para poder trabarte y una vez que estás trabado pues tratar de abordarlo o atacarlo directamente ¿vale? y tenemos aquí un pequeño ejemplo de este tipo de persecución de vehículos y llegamos a las naves espaciales donde la nave espacial va a ser un personaje más dentro de lo que es el propio juego por lo que hay que crearlo y luego va a haber que ir personalizándolo para digamos que mejorarlo acorde a la subida de nivel de los propios personajes para que digamos que la nave no se te quede antigua rápido y vayas comprando más naves o vayas adquiriendo más naves sino que tengas la posibilidad de mejorarla con todos los espacios que tienen una nave que evidentemente pues cuanto más grande más espacios tendrá y mayores capacidades de personalización dispondrá para poder mejorarla y como digo ir pues que la nave vaya subiendo o vaya mejorando acorde con pues la subida de nivel de los personajes ¿vale? acoplar las armas armas de naves espaciales como digo con respecto a los diferentes espacios que tengan y aquí ya se te ponen diferentes ejemplos por si quieres utilizarlos dentro de tus partidas están las naves eoxianas que proceden de Ox que es el mundo cadáver ¿vale? y que estas son pues de la flota cadáver que son todos muertos vivientes los que hay a bordo las naves casazanas que pues salen de de esta nave mundo que es Idari las naves más comunes y habituales que se pueden encontrar dentro del pacto las naves Sirren el Vescarium que como veis pues tienen ese aspecto más militar ¿no? y lo que sería el combate espacial el combate espacial que pues vamos a tener una serie diagramas donde vamos a ver el tipo de movimiento que se puede dar y aparte aquí como veis ya no es en cuadrícula sino que es en hexágonos para poder tener seis diferentes direcciones en vez de las habituales dentro de un cuadrado y que por cierto aquí si podéis ver esto es una errata puesto que aquí esto es babor y esto es estribor ¿vale? pero bueno que lo tengáis en cuenta si lo veis para que no os confunda y lo importante dentro de lo que es el combate espacial es que se va se va a separar a los personajes en diferentes roles ¿vale? vas a tener al piloto que es el que pilota evidentemente vas a tener al ingeniero que es el que utiliza los sistemas para señalizar un objetivo vais a tener al ingeniero que es el que repara la nave a bordo vais a tener al artillero que es el que dispara y el capitán pues es un poco el que manda y el que pues otorga bonos a los demás a la hora de realizar este tipo de combate espacial ¿no? donde digamos que se saca un tipo de rol diferente para cada persona dentro del grupo para que todos tengan algo que hacer ¿no? y que no sea simplemente el piloto el que vaya haciendo todo y los demás pues mirando ¿no? Magic Conjuros que esto básicamente funciona igual que Pathfinder ¿eh? a poco que hayáis jugado a Pathfinder pues es exactamente igual solo que aquí solamente hay dos tipos de pues de usuarios mágicos ¿no? de Magic Users que es el místico y el tecnomante y evidentemente se diferencian mucho los hechizos que utilizan unos y otros ¿vale? y esto pues lo vamos a pasar un poquito porque son hechizos 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 cada uno distinto y diferente y que como digo no son exactamente la misma lista de hechizos de Pathfinder sino que están muy modificados para adaptarse a lo que es este tipo de ambientación ¿no? descargar energía deseo desintegrar disipar magia detectar tecnología detectar radiación estrangulación psicocinética excursión telepática guardián involuntario flota sombría llamar al cosmos modificar recuerdo muro de acero onda explosiva proyectil cinético quitar radioactividad rayo de energía recuerdo holográfico ¿no? como veis pues se les da ese toque se les da ese ornamento de fantasiencia que hace que se adapte más que simplemente pues tener una bola de fuego ¿no? vibración vínculo telepático y pasamos a la parte de dirección de juego donde vamos a tener una parte genérica que podría ser utilizada para cualquier tipo de juego ¿no? explicarte cómo dirigir cualquier tipo de juego de cualquier tipo de ambientación ¿vale? por aquí al principio las recompensas cómo ganar riqueza por cada encuentro por PJ de nivel cómo utilizar las casas de dificultad y aquí esto sería más interesante que es la parte del entorno donde pues ya no se introduce lo que es esta propia ambientación te dice oye mira pues en el espacio exterior tienes que tener en cuenta los rayos cósmicos el vacío ¿vale? la gravedad cero la caída en gravedad cero este tipo de cosas los objetos astronómicos como las estrellas asteroides gigantes de gas las atmósferas si es corrosiva enrarecida los biomas a través de los cuales te vas a mover en los diferentes planetas que vas a visitar el clima de los mismos que evidentemente pues puede ser muy hostil las reglas ambientales como digo aquí ya te van dando una serie de pues de ayudas de consejos de direcciones en cuanto a cómo adaptar tus aventuras pues a este tipo de ambientación tecnológica ciencia ficción fantasiencia etc ¿vale? tenemos estas que son más habituales pues las categorías las clases de dificultad y la dureza de pues paredes puertas materiales pues si tienes que tirar algo las trampas que puedes encontrar que además aquí pues evidentemente tienes las trampas habituales pues una trampa de foso ¿no? pero también tienes pues ya trampas más con una tecnología mucho más superior ¿no? una trampa de ráfaga láser que directamente te dice pues que hay un sensor de movimiento que detecta que algo se está moviendo por allí y se activa un arma que dispara un láser ¿no? hacia aquello que se esté moviendo una trampa de implante de obediencia una trampa de maldición del hacker ¿vale? eso pues como digo más adaptadas aunque la verdad es que es poquito ¿eh? lo que viene luego vas a tener que meterle tú un poquito de imaginación maldiciones enfermedades y venenos ¿vale? un capítulo clásico de lo que se puede utilizar así como las drogas ¿no? que esto pues ya va más ad hoc con el mundillo ¿y cómo leer los bloques de estadística? si bien dentro de este manual no tenemos ninguna criatura más allá de este ejemplo que es un monarca goblin del espacio pues se nos explica ¿no? por evidentemente dentro del archivo alienígenas que es el bestiario de Starfinder pues ya te vuelven a explicar el cómo el cómo leer las estadísticas pero si por ejemplo te compras alguna aventura hecha y no tienes el archivo alienígenas pues para que puedas leerlas ¿vale? lo que es este bloque de estadísticas que como veis pues aquí tendríamos a una criatura de valor de desafío 20 es decir poderosa y que pues bueno es un bloque de estadísticas más limitado no tan grande como los que nos podíamos encontrar en Pathfinder y llegamos a la ambientación la ambientación que nos va a hablar del intervalo aquí tenemos en este cuadradito nos hablan del mundo perdido golarion puesto que nos encontramos dentro de lo que sería el propio mundo donde se juega en Pathfinder pero pues digamos que en miles de años en el futuro millones de años en el futuro no sé cuánto ¿vale? puesto que lo que ha ocurrido es que se ha producido el intervalo el intervalo ha sido un fenómeno que no se tiene explicación a día de hoy pues de qué es lo que ocurrió pero digamos que hace 300 años no hay constancia más allá hacia el pasado es como si se hubiera producido un reinicio donde pues todas las civilizaciones han perdido lo que es su memoria de qué ocurrió más allá de hace 300 años ¿no? una especie de lapso pues en la historia que ha provocado pues ese reinicio tres años después de ese intervalo donde pues las especies comienzan a resurgir y a decir que ha pasado ¿no? no recordamos nada aparece el triuno que el triuno es el el dios máquina que en verdad pues está formado por tres inteligencias pues individuales que son EPOC que es una red neuronal creada en Avalon Casandali que es la diosa de los autómatas y de los androides y que procede de una senda de aventuras anterior de Pathfinder que se llamaba Ironcotch los dioses del hierro donde pues luego os la cuento un poquito y Bright que es la diosa de la de la relojería ¿vale? estos tres dioses se unieron y conformaron el triuno que se reveló ante pues todos ante toda vida inteligente y les transmitió y les transmitió el conocimiento para crear el motor de deriva digamos que no tenían no tenían conocimiento de cómo viajar más rápido que la luz ¿no? tenían viajes pues viajes lentos dentro de lo que es el espacio entonces lo que les descubre este triuno es un viaje que les permite saltar a otro plano que es el plano de deriva donde pues digamos que las distancias se acortan entonces el viaje consiste en saltar ese plano hacer un pequeño viaje a través de él luego volver al plano actual y pues la distancia es enorme ¿no? la que se ha recorrido lo que ocurre es que tiene un truco que es el hecho de que cada vez que una nave entra en el plano de deriva se lleva un trozo de otro plano a ese plano de deriva a ese plano de deriva que en un principio estaba completamente vacío pero que a base de pues los viajes que se van produciendo se está llenando a la vez que está vaciando los otros planos ¿no? y que pues provoca que sea algo extraño y que pues haya muchas teorías conspiranoicas ¿no? de qué es lo que de verdad se pretende cuando pues se está llevando ¿no? cosas de los diferentes planos a ese plano de deriva ¿no? se está poblando ese plano de deriva mientras que los demás se están vaciando ¿no? como os decía Kasandali que es una de las tres partes de este Dios Triuno procede de la senda de aventuras de Iron Gods Iron Gods spoiler ¿vale? no sé si la habéis jugado pero básicamente te contaba como una nave espacial se había estrellado en el mundo de Golario en la zona de Numeria que pues justamente era lo que otorgaba a esa zona pues un avance tecnológico enorme con respecto a la ambientación de fantasía medieval clásica de Pathfinder ¿vale? y entonces pues la inteligencia artificial que había dentro de esa nave dentro de esa nave pues comienza a extenderse y a partir de ahí pues se van a crear enemigos y van a hacer esta Kasandali al final de lo que es esa propia senda de aventuras ¿vale? que es una pena que aquí no la pudimos ver traducida al español pero que molaba mucho bueno pues estos tres dioses como digo tres dioses menores se unen conformando un dios superior que entrega el viaje de deriva a estos mundos del pacto tenemos una pequeña cronología de esos 300 años ¿no? puesto que a día de hoy estaríamos en el 318 después del intervalo que sería el momento actual dentro de lo que es la ambientación y que te van mostrando pues diferentes partes cronológicas dentro de esta historia ¿no? desde que termina el intervalo ¿no? que es en el momento en el que la gente comienza a recordar sin tener constancia de todo lo que ha ocurrido anteriormente como se muestra el triuno y les y les otorga ese motor de deriva o el conocimiento de ese motor de deriva y como comienzan determinados enfrentamientos como aparece el Vescarium que es pues este imperio de los Ves que es la primera amenaza que obliga a que todos estos mundos que pertenecen a esta zona pues hagan el pacto de Absalón y pues que juren protegerse ¿no? los unos y los otros posteriormente aparecerá el enjambre que es una amenaza aún más superior que hace que pues que el imperio Ves que el Vescarium pues se tenga que unir a los mundos del pacto para acabar con esta amenaza ¿vale? así como van apareciendo pues el contacto con los Sirren con los Kasasa con diferentes razas que se van sumando a este a estos mundos del pacto tenemos ahora aquí una pequeña explicación de cómo es la vida ¿no? cómo son los días la vida habitual las semanas tal dentro de este plano que volvemos a tenerlo aquí otra vez repetido y ya pasamos a ver cada uno de los diferentes planetas que conforman pues estos mundos del pacto ¿vale? tenemos el Sol que evidentemente es el Sol esta estrella que además es muy curiosa porque tiene ciudades burbuja en su interior que fueron descubiertas por la iglesia de la iglesia de Sarenrae creo que era ¿vale? que pues no se sabe quién las ha puesto ahí son unas ciudades que están dentro de unas burbujas tecnomágicas que las permiten sobrevivir evidentemente al enorme calor que encontramos en su interior y que pues digamos que están tratando de investigar qué es lo que ocurre ahí dentro tenemos a Balon que es uno de los mundos que más molan ¿vale? que es un mundo donde un mundo principalmente minero donde llegaron unos seres llamados los precursores que comenzaron a llenarlo de máquinas para explotarlo ¿vale? para minarlo y para sacar todos los minerales y se acabaron marchando y dejaron allí a todos estos robotitos que con el tiempo acabaron adquiriendo conciencia y pues se convirtieron pues en los dominantes del planeta ¿no? creando cosas construyéndose y donde hay pues dos facciones que están los los que esperan que son los que esperan que vuelvan los precursores y los los que progresan que son los que bueno pues que tienen más conciencia de sí mismos de como individuos y que pues ellos quieren crecer y estos crearon una red neuronal del tamaño de una ciudad que dio origen a Epoch este dios que forma parte del Triuno ¿vale? que fue un dios creado justamente por robotitos Castrobel que es el planeta de naturaleza salvaje y exuberante donde viven los la Asunta por cierto daos cuenta de que cuando tenemos descrito lo que es el el planeta tenemos lo que es su masa su gravedad puesto que importa ¿no? qué tipo de gravedad tiene ese planeta su atmósfera si es respirable o no y cuánto duran los días y los años ¿vale? tenemos la estación Absalom que está donde debería estar el mundo de Golarion ¿vale? el mundo que es el escenario de campaña por defecto de Pathfinder pues supuestamente tendría que estar ahí el mundo de Golarion pero sin embargo desapareció ¿no? pues no se sabe si durante el intervalo o anteriormente y en su lugar hay una estación una estación donde además se encuentra la la piedra ¿no? la piedra estelar o algo parecido que era la piedra que permitía convertirse en dioses a los personajes dentro del mundo de Pathfinder y esta piedra lo que hace es que no solo se encuentra en este plano sino también en el plano de deriva y sirve como baliza o como foco ¿vale? o como faro para navegar a través de él ¿vale? por lo que siempre tienes la la dirección para encontrar la estación Absalom cuando entras dentro del plano de deriva tenemos Aquiton que es el planeta de los Hisoki que fue un planeta pues terriblemente rico en su momento puesto que tenía un mineral que servía para el combustible de las naves pero con la llegada del motor de deriva pues este combustible ya no es tan necesario y por lo tanto es un planeta que ha caído muchísimo ¿no? y que pues se ha empobrecido está Berces que es el planeta digamos tecnológico donde la gente pues se 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 croma ¿no? se pone ciberimplantes en su cuerpo se mejora y que pues es el que el que comercia con todo este tipo de mejoras luego tiene cosas como que ahí están los puros dentro de este planeta que no quieren tener ningún tipo de tecnología y que pues por orden política pues solamente se pueden relacionar con los otros para que la descendencia sea mezcla de los mejorados y los puros y que ninguna casta dentro de este planeta pues adquiera mayor poder que otra ¿vale? y Darig es esta nave transgeneracional esta nave mundo de los casaza que tuvieron que huir de su planeta puesto que estaba a punto de ser destruido y que recibieron una especie de visión de que tenían que dirigirse Aquiton Aquiton que es el planeta que hemos visto que tenía esos recursos anteriores y que esta nave pues se construyó mucho antes de la aparición del triuno y del motor de deriva por lo que fue una nave que tardó cientos de años en llegar hasta la órbita de Aquiton pero que cuando llegó descubrieron que claro que la tecnología había avanzado tanto que ellos serían incapaces de poder conquistar ese planeta aunque quisieran entonces decidieron pues algunos se mudaron simplemente bueno pues vamos a sentarnos allí y otros muchos se quedaron dentro de lo que es esta nave que se ha quedado en órbita y que ha sido reconocida pues como un mundo por parte del pacto de Absalón la diáspora que es esta pues este cinturón de asteroides que proceden de la destrucción de dos mundos gemelos que se llamaban Damiare y Ovo y que ahora veremos por qué fueron destruidos y que pues es pues el lugar donde se ocultan piratas espaciales vale y donde hay una serie de androides tratando de construirse un mundo con rayos tractores y aparatos gravitacionales y tal está curioso Eox que es el planeta muerto que es justamente el causante de la de esta diáspora vale de este cinturón de asteroides este planeta que en su momento pues llegó a su auge y que se dedicó a tratar de conquistar a los demás planetas que había alrededor entonces crearon un arma para destruir pues estos dos planetas vale estos planetas gemelos que eran Damiare y Ovo no y por tanto pues su destrucción creó la diáspora ese cinturón de asteroides pero en el proceso este arma desgarró lo que es la atmósfera y provocó que se incendiara matando a todos los que había allí dentro y quedaron muy poquitos vivos que estaban ocultos en búnkeres y que una vez que vieron esto pues se dieron cuenta de que tenían que recurrir a la necromancia para tratar de mantener vivo este planeta por lo cual es un planeta de muertos vivientes de necromantes de liches que además pues es inhabitable porque la atmósfera no es respirable la radiación pues tampoco hace que la vida pueda pueda mantenerse aquí pero que sin embargo es un planeta pues que a través de eso de los muertos vivientes pues ha encontrado su propio camino y aparte pues negocia con los que vienen por aquí pues con necroinjertos y con otro tipo de cosas pues lo hace muy interesante y muy divertido Triaxus que es un planeta que hay dragones y que conviven con los seres humanos y estos dos últimos planetas que son Liabara y Breceda que son gigantes gaseosos donde viven pues unas criaturas que son casi cuasimarinas ¿no? que nadan por allí por esa por ese gigante gaseoso o sea si muy extraños Apostae que es el planeta de los Drou donde pues es un planeta que después del intervalo pues lo que se encontraron por allí fueron una serie de ruinas incluso una raza que está como criogenizada por allí oculta y que fue tomado por los Drou y que lo tomaron como su propio planeta ¿vale? por los elfos oscuros y a Octurno que este me hace mucha gracia puesto que este planeta en verdad se considera que es un huevo que va pues va a eclosionar y va a dar origen al nacimiento de un primigenio que sería una manifestación de Niarlajotep si metemos a Niarlajotep aquí dentro de esta de esta ambientación decís ¿no iba a haber mitos de Cazulo? pues si los hay y pues digamos que allí hay una serie de cultistas y de sacerdotisas que están esperando pues justamente el nacimiento de Niarlajotep y que pues que arrase toda la galaxia vale y bueno pues aquí tenemos más mundos del pacto ya pues puestos de manera chiquitita por ejemplo tenemos al Imperio Estaral Atlante que ese ya lo hemos visto dentro del canal dentro de la senda de aventuras de contra el trono de los eones otros planetas chiquititos como digo ya pues ya cositas chiquititas distintas y diferentes tenemos pues al igual que tenemos el plano de deriva pues se nos explican diferentes planos el plano material el plano astral el plano etéreo las facciones y organizaciones por ejemplo tenemos a Badar Corp que es la gran la gran megacorporación de tecnología dentro de esta ambientación los caballos de Valarion caballos infernales estos ya os sonarán más a los que hayáis jugado a Pathfinder los capitanes libres frente a abolicionista androide mejorados los enescales los enescales que son pues también lo vimos dentro de la senda contra el trono de los eones pues esta facción de gente que busca el orden y la ley dentro de los mundos del pacto la sociedad Starfinder evidentemente son los custodios la fila religión evidentemente tenemos dioses dioses que os van a sonar algunos procedentes de Pathfinder otros son nuevos vale y homedad efarasma esos tiene que sonar ni a la JT que ya este pues procede de los mitos de Cthulhu Sarenrae el Triuno que evidentemente es uno de los dioses principales vale dentro de esta ambientación otros dioses más chiquititos las amenazas como el consorcio de Aspis en el imperio Estelatlante el enjambre el culto del devorador y llegamos al legado de Pathfinder una vez vista la ambientación que evidentemente la ambientación pues la vais a encontrar más desarrollada especialmente lo que es todas las localizaciones dentro del suplemento de los mundos del pacto que también vimos dentro del canal y la cuestión de oye mira y si yo quiero utilizar a mis personajes de Pathfinder dentro de esta ambientación ¿puedo utilizarlos? pues sí te explican cómo adaptarlos puesto que no es exactamente igual el sistema ya habéis visto que hay diferentes variaciones y puedes adaptarlos así como bueno por aquí te venía esto personajes de fantasía desplazados en el tiempo imagínate que encuentran una puerta o encuentran una forma de viajar y se desplazan hacia ese futuro así como el hecho de que puedas utilizar las razas clásicas de Pathfinder dentro de este juego puesto que habéis visto que las razas que nos presentan los B's Kishoki Sirren la Sunta tal pues son son diferentes son originales de este juego pues nos dicen que hombre si tú quieres jugar con elfos con enanos gnomos medianos semielfos y semiorgos pues que aquí te explican cómo poder utilizar estas razas vale y llegaríamos a un glosario de términos de juego las obras que han inspirado pues todo este toda esta ambientación que al fin y al cabo pues es un pastiche ¿no? de muchas ambientaciones ya conocidas el índice la hoja de personaje un poquito de publicidad y habríamos visto completito completito este enorme tocho que son las reglas básicas de Starfinder bueno y lo hemos visto completito de página a página entero lo que es este manual de Starfinder este libro de reglas básicas que es lo principal y lo más necesario a la hora de poder llevar el juego a la mesa bueno como habéis podido ver lo hemos visto completito de página a página y hemos ido viendo todas y cada una de las características y de todos los detalles que caracterizan a lo que es este juego y que también lo asimilan y a la vez lo separan de lo que es Pathfinder ¿no? cuando simplemente nos quedamos con ese hecho de que bueno esto es Pathfinder en el futuro bueno sí y no ¿vale? porque es mucho más realmente tenemos un juego que pues ha tratado de diferenciarse creando nuevas especies creando nuevas razas adaptando muchas de las clases pues habituales de juegos de fantasía a lo que sería un entorno de ciencia ficción o de fantasiencia en su caso y creando nuevas que lo diferencian y que lo hacen único y especial ¿vale? todo esto como el solariano el tecnomante realmente estamos encontrando cosas que se separan mucho y que son específicas de este entorno sin embargo pues por ejemplo el soldado o el operativo pues son más habituales y que tienen una correlación mucho más directa ¿no? pero que sin embargo encontramos aquí como se ha sabido adaptar todo el conocimiento proveniente de Pathfinder incluso utilizando un suplemento que salió ya a finales de la primera edición de Pathfinder que se llamaba Pathfinder Unchained que este Pathfinder Unchained mostraba mucho de los cambios que posteriormente han sido utilizados especialmente en términos de reglas dentro de este juego haciéndolo que en mi punto de vista particular pues mejore mucho lo que encontrábamos en Pathfinder el hecho de ver cómo los objetos tienen sus niveles la creación de personaje bueno todo eso le da una riqueza muchísimo mayor al juego y una mayor profundidad que hace que sea pues que te dé esa sensación de que esté mejor diseñado ¿vale? y que desde luego se comporte mucho mejor en la mesa con respecto a este juego lo que sí que os puedo decir es que es un juego increíblemente versátil ¿vale? que no os quedéis simplemente pues bueno pues esto para hacer mazmorreo en el futuro ¿no? mazmorreo con lásers y con robotitos y cosas así es mucho más ¿vale? os permite justamente hacer eso si simplemente queréis tener partidas de mazmorreo en entornos tecnológicos os lo permite perfectamente pero también podéis tener partidas al estilo de Star Trek ¿no? mucho más serias y pues con un componente científico mucho mayor podéis tener partidas al tipo de Expanse ¿no? con conjuras políticas y movimientos e intrigas en las sombras podéis tener partidas de forajidos contrabandistas y mercenarios al estilo de Star Wars es decir es un juego que es terriblemente versátil y que las reglas y la ambientación os van a poder permitir jugar una enorme cantidad de aventuras completamente distintas tal y como se ha venido demostrando en las sendas de aventuras publicadas principalmente por Paizo ¿vale? aquí en España por parte de Tevir que es la editorial que traduce el juego pues la verdad es que solamente se han traducido las dos primeras y alguna aventurilla suelta esas no he podido verlas todavía ya llegarán pero que muestran desde luego lo que es la enorme versatilidad del juego como digo son muy diferentes son muy distintas y pues aportan cosas completamente diferentes este juego puede ser utilizado como juego genérico ¿vale? no el hecho de pues tener que atarte a lo que es el mundo de Golario en el futuro a los mundos del pacto a esta ambientación particular sino que tú puedes coger realmente lo que quieras si simplemente quieres tener un juego de ciencia ficción puedes quitarle todo el componente de la magia puedes quitarle al místico al solariano y al tecnomante y quedarte simplemente con las clases pues más clásicas ¿vale? y tener un juego perfectamente de ciencia ficción quitarle toda la ambientación y poner tú la que quieras ¿no? si quieres jugar a Star Wars con esto no tienes ningún tipo de problema si quieres jugar a Star Trek no tienes ningún tipo de problema como digo es muy fácil adaptarlo y que si bien te trae su propia ambientación particular pues luego es relativamente fácil el hecho de poder utilizarlo como juego genérico como digo es un juego terriblemente versátil terriblemente divertido muy bien diseñado que mejora muchísimo lo que era Pathfinder primera edición y que muestra muchas de las mejoras que se muestran en Pathfinder segunda edición y que hace que sea un sistema increíblemente sólido y fácil de llevar a la mesa y que represente perfectamente bien todo lo que tengáis en la cabecita bueno esta es mi reseña de este Starfinder libro de reglas básicas este increíble tocho que pesa bastante y eso que tiene un papel bastante finillo pero que sin embargo es consistente es un buen manual robusto bueno esta es mi reseña seguiremos viendo alguna cosilla más de Starfinder me quedan de lo que tengo en la estantería pues el archivo de alienígenas para ver todas esas criaturas que habitan estos mundos del pacto así como la senda de aventuras completa de soles muertos que si bien la de contra el trono de los eones la vimos fastículo a fastículo vale eran tres fastículos pues esta de soles muertos la veremos completa enterita vale los seis fastículos que la componen y ya veréis como mola mucho cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saludos